1, 2, 3, it's time to get started Este domingo, no cocines, te tenemos una mejor propuesta Los chicos de la jornada mundial de la juventud te ofrecen Un pollo asado a 60 pesos Un pollo asado más ensalada, 70 pesos Un pollo asado más ensalada más una gaseosa, 80 pesos Lo podes venir a retirar a partir del mediodía en las instalaciones del colegio Brentana Te esperamos, no te lo pierdas